¡Vale chicos! Y aquí estamos ya con un primer videazo el día de hoy jueves chicos Ya estamos a un pasito de poder llegar a ese tan ansiado fin de semana Y bueno chicos, aquí está su canal de Crono Aunque en este video no te traigo ninguna nueva versión del Yusoo Sino que más bien vamos a hablar, ¿no? Te voy a dar otra lamentable noticia Porque bueno, ya es lamentable otro lanzamiento filtrado, ¿no? Que ya lo vieron en el título, que es el de Donkey Kong No, mentira, Mario vs Donkey Kong Y que bueno chicos, se filtró y bueno A ver chicos, ya no duele, ¿ok? Hay que ser sinceros Ya a estas alturas ya no duele, ¿ok? Este, ya lo que causa es decepción, ¿no? Ya es que, lo que causa es eso, ¿no? Ya es, este, como una, que se yo, una decepción con el mundo, ¿no? De tantos degenerados que pueden haber allá afuera, ¿no? De tanto, este, de tanta gente malvada que existe en el mundo Y que bueno, hay que aceptar el mundo así como es, ¿no? Que el mundo afuera es un mundo salvaje, ¿vale? Salvaje, ¿ok? Y que bueno chicos, hay un montón de degenerados que le encantan, ¿no? Este, hacer sufrir a la gente Y que bueno chicos, vuelvo y repito, pues bueno A ver, de hecho a mí me llega incluso los degenerados Llegan contentos a mi canal Y bueno, y hasta me muestran imágenes, ¿no? Y todo, o sea, mira, a mí me llegan estas imágenes, ¿ok? Así como lo ven, ¿ok? A mí me llegan estas imágenes, me las lanzan así los degenerados Para que, bueno, yo sienta algún tipo de dolor, ¿no? Como que mira, Crono, toma, que te duela, que te duela Y bueno chicos, ¿qué quiere que te diga? He de confesar que ya a estas alturas no duele Ya estamos en el 2024 Yo creo que ya es un hecho afirmar De que este es el último año de la Nintendo Switch, ¿no? Ya estamos en los últimos retazos, digamos De lanzamientos, ¿no? Para esta consola Que lo que le quedan ya son meses de vida, ¿no? Pero es precisamente eso lo que lo hace lamentable, ¿no? Que ya, a pesar de que son meses de vida Que todavía sigan ocurriendo esto O sea, que se sigan filtrando Estos lanzamientos Fechas antes de su fecha de lanzamiento Aunque, bueno, el día de hoy no es tan grave Digamos que el día de mañana sale, ¿no? De manera oficial el juego Pero bueno, es un día antes de su fecha de lanzamiento Y que, bueno, ¿qué quiere que les diga, chicos? Es lo que hay, ¿ok? A mí me duele porque yo soy el que tiene que dar Este tipo de noticias para que ustedes se enteren, ¿no? En que, bueno, obviamente sopesar ese dolor Este, para darles, ¿no? Esos alientos de ánimo y demás Que no pasa nada Cierren Twitter, cierren todo Para que no les llegue ningún tipo de spoiler Porque ese es mi trabajo, ¿vale? Para que ustedes no tengan que pasar ese dolor, ¿ok? Yo pongo aquí el pecho por ustedes, ¿ok? Pero bueno, es lo que hay, ¿ok? Además de eso, chicos También he de advertir, ¿no? Que, este... Bueno, también tengo que dar la lamentable noticia Del que el juego es totalmente jugable Valga la redundancia en el... En el Yuzu, ¿no? Y que, bueno, que se puede jugar De principio a fin totalmente bien Sin ningún tipo de error gráfico Ni nada por el estilo del Yuzu Yo sé que el Team Yuzu Por lo menos hace lo... Lo posible por hacer lo correcto En el sentido de que ya saben Que cuando el juego se lanza Antes de su fecha de lanzamiento Y este... No es jugable por algún tipo de motivo O bien sea por gráfico O lo que sea El Team Yuzu no hace nada Hasta su fecha de lanzamiento, ¿no? Aunque de todas formas Ya saben que hay siempre Un montón de degenerados allá afuera Y... Aunque esto sea así Ya saben que... Este... Siempre va a haber un degenerado Con conocimientos para crear mods Lo que sea Y hará algo para que el juego sea jugable Como fue con Pokémon Como fue con el propio Zelda Tiros de Kingdom Bueno, en fin Y que, bueno... Eh... Hay que... Hay que ser realistas, chicos El mundo es así, ¿vale? El mundo cuando Abres la puerta de tu casa Y sales ya, ¿no? Hacia afuera Sacas el pie A partir de ahí, chicos Imaginarse que eso es un mundo salvaje ¿Vale? Eso es un mundo salvaje Está lleno de gente malvada De gente sin escrúpulos De degenerados Y todo lo demás, ¿ok? Entonces, bueno, chicos Hay que... Hay que mantenerse a salvo, ¿no? Hay que mantenerse unidos En estos casos Vuelvo y repito Hace falta eso Esos caballeros, ¿no? En donde, bueno Me incluyo En el sentido de que, bueno Yo meto el pecho aquí por ustedes, ¿no? Para que ustedes no tengan que Eh, mira No vean Twitter No vean Facebook Tal, no sé qué Porque yo sé lo que duele Que te hagan esos spoilers Del juego Que tú tanto has querido jugar Entonces, bueno, chicos Eh... Aquí está, ¿vale? Espero, por favor, ¿no? De que estos vídeos Le den un buen like Y se suscriban al canal Ya saben que estas dos acciones Además de ser gratuitas Son acciones que ayudan mucho Para que se difundan Y que lleguen a todas aquellas personas De bien, ¿no? Y de buen corazón Y que, bueno Que para que estos vídeos Le sirvan para protegerse a sí mismos Eh... De los spoilers que puedan llegar, ¿no? Y que la gente de bien Vamos a esperar al día de mañana Que su... A que salga Este... En su fecha de lanzamiento Y de esa manera Obviamente Ir a tu tienda favorita Comprar el juego Y jugarlo, ¿vale? Como tiene que ser Como gente de bien ¿Ok? Como gente De buena... De buena persona, ¿vale? Como tiene que ser el mundo, ¿vale? Pero bueno Vuelvo y repito Hay muchos degenerados Por allá afuera Y que, bueno Esto siempre va a seguir ocurriendo Aparentemente Incluso en estos últimos meses Vuelvo y repito De vida que le queda A la Nintendo Switch Así que, bueno, chicos Lo voy a dejar hasta aquí Y ya no hace falta, ¿no? Yo creo que ya no hace falta Hacerlo más largo Este... Yo creo que ya es suficiente Y que, bueno, chicos Lo vuelvo a repetir Darle un buen like A este video Y suscribirte al canal Para que esta... La gente Toda aquella buena persona Pueda llegarle este video Y que, bueno Pueda... Este... Pueda ayudarle De alguna manera A aquellos que estén esperando El Donkey Kong El Mario vs Donkey Kong Pues, bueno Este... Sepa que al tenerse, ¿no? Sepa que, bueno Tiene que resguardar Su corazón de esos degenerados Y que, bueno Que tiene que apagar Sus redes sociales Para, para, para Que, bueno Su niñez no sea No sea violentada Por esto Por estos energúmenos ¿Ok? Y que, bueno, chicos Así es ¿Ok? Eso sí, chicos Cualquier duda Consulta sobre Obviamente los temas De Jusuru Y en PCSX2 Lo puedes dejar aquí abajo En la caja de comentarios También si quieres dar Mensajes de ánimo ¿No? A toda esa gente De bien También los puedes dejar Aquí en la... En la caja de comentarios O si te quieres descargar ¿No? Con los degenerados Que están en ese mundo Pues, bueno También lo dejas aquí En la caja de comentarios Por si algún degenerado Entra aquí Y ve el video Pues, bueno Que lea también los comentarios ¿No? Lo despreciable Que son esos degenerados ¿Ok? Y bueno, chicos Ahora sí Me despido Espero te haya servido Y te haya ayudado Y nos vemos Como siempre Ja, ja, ja En el próximo video Hasta la próxima Cha, cha, chao No, 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 no